Muy buenas noches. Que ya es viernes, Sandra, ya es viernes. Ya es viernes. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Pues no sé, pero nos podríamos ir juntos a unas fiestas de algún pueblo, ¿no? Con todas las que hay, seguro. Seguro que sí. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues tú te has ido hasta el Val de San Lorenzo, ¿no? Y tú te has ido hasta Carrizo. Un montón de cosas vamos a ver hoy. Y también tenemos a Joaquín de la Casa Leonesa en Cataluña con nosotros y una sorpresa muy bonita. Muy especial y muy bonita. Lo vemos todo a la vuelta de publicidad. Antes de pedir presupuesto, visítanos. Estamos en la calle principal sin número de Oteruelo. No renuncies a tus sueños por una deficiencia visual. Trabaja en lo que más te gusta. Ópérate de miopía, hipermetropía y actismatismo en el Instituto de la Visión de Castilla y León, en León y Ponferrada. Liquidación total en Deportes Sidney. Descuentos de hasta el 70% y más. Paseo Quintanilla 8 y Fray Luis de León 14. Los mejores artículos deportivos de las mejores marcas a precios de derribo. Hummel, Macron, Yibova, Nafta. Vestimos a los clubes de León. Cultural, Ademar, Cleva. Sidney, tu tienda de deportes. Todolámparas, tu tienda de lámparas en León. En Todolámparas encontrarás una gran variedad de lámparas de LED y bajo consumo en línea moderna. Somos especialistas en lámparas de cristal de Swarovski, Tiffany, Murano y Bohemia. Disponemos además de mueble auxiliar y regalo. Y recuerda, en Todolámparas la instalación es gratuita. Todolámparas, en Dawid y Velarde 35, Barrio Elegido. Y pon luz en tu vida. En el corazón de la provincia de León. En el cruce del camino de Santiago con la Vía de la Plata. En Astorga se encuentra el Hotel Spa Ciudad de Astorga. 33 habitaciones, restaurantes, salones, parabanquetes, terraza jardín, cervecería vinoteca, tapas, parking. Un placer que no tiene precio. Un lugar para soñar. Hotel Spa Ciudad de Astorga. Viajes Trobajo. Estamos muy cerca de ti para llevarte muy lejos. Ahora también, venta online en nuestra página www.viajestrobajo.com Y llévate a nuestra trobajina de vacaciones. Haz un regalo único y original. Regala un vuelo en globo. Auto Berlín Motor, en la carretera de Burgos en Sahagún. Tractores Mack Cormick, desde frutero y viñedo hasta grandes potencias. Maquinaria Aguirre, sembradoras, abonadoras y sulfatadoras. Guads y taller de automoción. Feria Vitivinícola de Gordoncillo, los días 14, 15 y 16 de agosto. Sumérgete en la cultura del vino de la zona y diviértete con tu gente en el Festival Internacional de Payasos, que también se organiza en la localidad. Artesanía, teatro, música y diversas catas para pasar un buen fin de semana. La Feria Vitivinícola de Gordoncillo te está esperando. Nace el Cazario de León, un centro de interpretación de recursos naturales y cinegéticos ubicado en La Baña, en plena comarca de La Cabrera. Ocio, cultura, recursos naturales, arqueológicos, arquitectónicos, tradiciones y leyendas se unen en un único espacio. Visita el Cazario de León en La Baña y conoce más de cerca la comarca de La Cabrera. Joyería Emperador, compraventa y empeño de oro y plata. Compramos papeletas del Monte de Piedad. Venta de ocasión de joyas. En Joyería Emperador está comprobado que pagan más que nadie porque no tienen intermediarios. Estamos en Edificio Emperador, frente al Hotel Conde Luna. Lechelar patrocina 8 Magazine León. Y comenzamos ya el programa porque hoy lo tenemos lleno de contenidos. Os recordamos que somos los chicos de práctica. Somos Sandra Ayugo. Hoy ella no está, está haciendo reportajes, pero bueno, que la tenemos muy presente. Y nuestro invitado de hoy es Joaquín González Llamazares. Es el presidente del Centro Leones en Cataluña. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Para empezar, cuéntanos qué es eso del Centro Leones en Cataluña. Bueno, pues el Centro Leones en Cataluña es una entidad sin ánimo de lucro para fomentar lo que es León y toda su provincia. Y como es provincia muy grande, recogemos toda la provincia, que es mucha gente. Y cuéntanos, ¿cuándo se creó esta... Se creó en 1986 un grupo de leoneses, como 8 o 10. Tiene la inquietud de poderse unir, porque en aquella época, pues lo importante era poderse unir con gente conocida. Era la forma de poder estar más cómodos, pues reunirse con gente de León. Entonces se fundó la Casa de León. Y ahí seguido los pasos y luego pues seguimos trabajando por León y su provincia. Hoy estás con nosotros porque el miércoles que viene, el 12 de agosto, si no recuerdo mal, tenéis el duodécimo encuentro de leoneses. Va a ser en La Bañeza. ¿Siempre lo habéis hecho en La Bañeza, este encuentro? El 22 de encuentro corresponde este año, porque lo hacemos cada año. Y es una forma de, aunque hace poco nos hemos visto, pues somos gente que estamos en Barcelona, el reencuentro otra vez aquí en León, en nuestras raíces, en nuestra tierra, la gente se siente muy bien. Y entonces comenzamos a hacerlo y siempre se ha ido bien. Para que recorremos los diversos ayuntamientos, siempre en la Nacional 6, para que la gente tenga más comodidad para acceder. Pues si lo hago muy separado, por ejemplo, lo hacemos en el Bierzo, pues lo de la montaña de Riaño no te viene. Entonces lo centramos un poquito para que la gente tenga fácil acceso. La Bañeza es la segunda vez que lo hacemos, que hace unos 10 años que lo hicimos, y lo hemos repitido este año porque nos ha parecido más cómodo también. Y con esta visita a la localidad, ¿qué lugares emblemáticos vais a visitar? En La Bañeza. Sí. Pues recorremos todo lo que es el museo, la Casa Panera, que se llama, y la Iglesia de Santa María. Bueno, y todo lo que hay en la ciudad que nos dé tiempo para hacerlo, porque primero tenemos la acción del alcalde. Y entonces, a ver, depende de los tiempos, probaremos algo más o algo menos. ¿Quiénes acuden a esta reunión? ¿Solo gente que vive en León? ¿Gente también de fuera de León que sean leoneses? Cuéntanos un poco quiénes os reunís. Acuden la gente que vive en Barcelona y que son de León, sí. Luego después, cuando vienen aquí, pues siempre se une siempre a un familiar, de los socios, y otros de otras casas también, vienen bastante gente. ¿Por qué? Porque le hacemos una publicidad para que puedan acudir ellos también. Que no está limitado a nada ni a nadie, todo el mundo puede acceder. Y esta casa se creó eso, con el deseo de mantener una identidad de León. ¿Esa identidad ahora sigue estando latente? Sigue estando latente. Lo que pasa es que, claro, con los tiempos, la juventud acude poco, la gente se lo va haciendo un poco mayor, y bueno, es más complicado, pero vaya, sigue funcionando la identidad de León. Eso nos faltaría. ¿Por qué se hace? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿El encuentro? Sí. Pues el encuentro se hace para fomentar la amistad, la familiaridad, que la gente se vuelve otra vez a reencontrar. Hay mucha gente que viene de otras zonas, y hace tiempo que no se habían visto, y luego se ven aquí un año, dos o cuatro. Hombre, sí, hacía un montón que no te veía, es la expresión, perdonadme el argumento. Pero es muy importante, y nosotros, tanto la Junta Ejecutiva como yo, nos sentimos muy cómodos y muy satisfechos con hacerlo. Quiero que nos cuentes un poco, ese 12 de agosto vais a empezar a las 10 y media en el ayuntamiento. Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco qué vais a hacer después, porque tengo entendido que hay misas. Sí, a las 10 y media en el punto es el encuentro en la plaza del ayuntamiento, y a las 11 tenemos la misa, que este año, como viene en programa, lo dirá el padre Juan José Gallego, que es de Castillo de los Pueblazares, domínico, que está en Barcelona, y es el que nos hizo la misa el día de la patrona, que es ahora en octubre. El día, el primer domingo, el segundo domingo de octubre es este año, porque está muy cerca el primer domingo. Luego, hacemos una relación oficial en el ayuntamiento, el señor alcalde, Juan José Miguel Palazuelo, que se aporta con nosotros muy bien, siempre, cada día se lo hemos pedido, nunca había tenido una pega siquiera. Luego, haremos la hechita a la ciudad, luego iremos al hotel de Dunia y haremos la comida de hermandad. Todo esto es un recorrido que haremos con los lufineros La Ribera de León. A terminar la comida, pues haremos un poco de baile, y bueno, y luego ya al final de fiesta, pues cada uno se entra aquí a su casa. La comida esta que me acabas de comentar, ¿qué vais a comer? ¿Cuál es el menú? ¿Va a haber productos de aquí, de León? Es un mercado, fíjate, si se expulto aquí, que el primer pato es cecina. Cecina, es que no podría faltar. El entrante, y luego el segundo son alubias de la bañeza, estamos en la bañeza, pues solo faltaría. Y luego tenemos el hechazo de segundo. Es para acercarles un poco esa comida de aquí. Para que tengan sabor más de León todavía y se sientan más cómodos. Pues sí, además, que está buenísimo, y invitamos ya a todo el mundo que bebe nuestros productos. Aún hasta el lunes nos pueden llamar a mi teléfono, en mi móvil, y pueden asistir, todos los que deseen y quieran y puedan. O sea, está abierto a todo el mundo. A todo el mundo. A estar el lunes. Si es de León, mejor, pero si no también, no pasa nada. Lo queremos. Animamos a todo el mundo que se quiera acercar hasta la bañeza este 12 de agosto, para disfrutar de la casa leonesa, de todos aquellos catalanes que se acercan a León. Y no solo eso, porque también empiezan las fiestas de la bañeza este 7 de agosto, es decir, hoy. Así que os invitamos a acudir a la bañeza hasta el 17 de agosto. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. A vosotros. Nos ha encantado tenerte con nosotros. Y Hugo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos con las menciones del día de hoy. Pues sí, que yo sigo diciendo que un día de estos tendríamos que hacer un programa en la piscina. Y qué mejores piscinas que las de Isla León, que ofrecen atracciones acuáticas muy novedosas en la provincia que incluyen toboganes, trampolines y tirolinas. Situadas en Trobajo del Camino, en la calle La Fuente 101, sus instalaciones ofrecen cafetería, piscinas de bolas y numerosos eventos acuáticos durante todo el verano. La entrada son a 3 euros en días laborables y 5 sábados y festivos. Espero que a mí me saquen un bono. Y seguimos invitándoos a que os acerquéis a la tercera edición de la Spomini de La Bañeza, con naves ganaderas y agrícolas, talleres mecánicos y distintas escenas cotidianas de la vida rural, entre otros, realizadas a escala 1.32. Esta Spomini, recordamos, es la mayor exposición de este tipo realizada en España y la podréis seguir visitando hasta el 30 de agosto en La Bañeza. Y recordamos que La 8 León televisará el sábado, este sábado 8, que no se le pase a nadie, una misa en el Santuario de la Virgen de la Velilla, con la participación del coro Entre Tizones. Lo más curioso, y que ya llevamos diciendo esta semana, es que el santuario tiene más de 400 años. Y vamos a irnos a publicidad, pero volvemos enseguida porque tenemos que ir hasta Carrizo, que se ha ido el amigo a beber cerveza, y también a Valde San Lorenzo a visitar su feria artesanal. Lo vemos todo en unos minutos. Ya estamos de vuelta de publicidad, no hemos tardado nada. Hugo, ¿dónde nos vamos a ir hoy? Pues nos vamos a ir hasta Valde San Lorenzo, que no me acordaba, que te has ido a la feria textil, ¿no? Yo, me he ido yo. Y cuéntame, ¿qué tal? He estado en la feria textil y la gente, majísima, además es que hacen una cosa muy buena, que es demostrarlo. Allí los artesanos aparecen demostrando sus oficios y te explican cómo lo hacen. Quiero que todos lo veáis. Es el primer fin de semana de agosto, lo que significa que Valde San Lorenzo celebra su decimosexta feria artesanal. Hoy aprenderemos de esculturas, pero sobre todo aprenderemos a coser a la vieja usanza. Gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor, mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Elicio, alcalde de Valde San Lorenzo, esta feria lleva ya 16 ediciones y yo creo que cada año viene más gente. Bueno, sí, porque cada año vamos procurando que haya más participación en la feria, va creciendo. La verdad es que no tenemos mucho espacio, pero sí es verdad que estamos pensando que esto vaya creciendo y en lo sucesivo, tanto el sábado como el domingo, y que se deben los dos días de feria. O sea, están incluso pensando hacer un día más de feria. Sí, un día más, ampliarla. Y entonces, pues a lo mejor habrá que cambiar el encuentro folclórico. Pero bueno, de momento estamos estudiando esa posibilidad. Dependemos de presupuestos, dependemos de otras actividades, pero tenemos petición, quieren venir más artesanos. Y bueno, pues posiblemente sábado y domingo sea una realidad y bastante pronta. ¿Cuál es el objetivo principal? Que no se pierda la costumbre de construir artesanalmente. ¿Cuáles más son los objetivos? Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer que Valde San Lorenzo ha sido la capital textil de la provincia de León. Y de ahí, pues ha surgido la idea de que no se pierdan los oficios. Empezó todo con el sector textil, pero lo hemos ampliado, todos los servicios y todas estas artesanías, pues para que no se pierdan y que en lo sucesivo, pues que tengan veina y que sigan hacia adelante. Bueno, pues desde aquí, desde las demostraciones de todos los artesanos que están en esta feria artesanal, les invitamos a ustedes a que nos visiten los próximos años, porque esto se va a seguir celebrando. Que vengan a ver la feria, que cada año vengan más y esto va a ir creciendo. Y no hay que olvidar que es una feria que encima tiene una variante, que estamos en el Parque Doctor Pedro Lanzo, que es un escaparate. Y bueno, pues en sucesivo, pues creo que esto va a ser un éxito total. ¿Usted sabe alguno de los oficios que se están aquí demostrando? Ninguno. Pues nada, vamos a aprender. ¿Te parece? Voy con ustedes. Muchas gracias. Gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor, es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Beatriz, ¿por qué hay tantas mujeres aquí y tan guapas vestidas? Porque somos un grupo de hilanderas que llegamos desde La Coruña, una asociación pequeña de un municipio que se llama Cabañas. Y lo que hacemos es hilar la lana, el proceso completo. No traemos oveja porque no podemos, tampoco río porque no podemos lavar, pero a partir de ahí, una vez que la lana está seca, lo que hacemos es todo el proceso hasta que llegamos al calcetín. Hiláis al método tradicional, me imagino. Sí. Y lo que lleváis puesto, lo habéis hecho vosotras. Sí. Cuéntanos un poco resumido el proceso hasta llegar a estos vestidos tan bonitos y de qué siglo podrían ser. Los trajes que usamos, los que llevamos son los trajes típicos de faena gallegos, el traje de cotillo, que era lo que usaban las mujeres antiguas antes, siempre iban vestidas así, las mujeres de labranza, de las casas de campo, de toda la vida. Mira, lo hemos diseñado nosotras, lo hemos cosido, los bordados son de lana, hechos por nosotras también, y bordada lo han hecho ellas con los bolillos, y nos ha llevado pues un montón de tiempo. Pero bueno, nos hemos juntado todas y las hemos ido haciendo. Hemos 34 hilanderas en total, viajamos habitualmente 20, pero bueno, y llevamos pololos. Yo llevo pololos, pero alguna puede enseñarse. A ver, enseñar las piernas. Chicas, enseñar las piernas. Señar las piernas un poco. No queremos levantar todo el... Las enaguas, enaguas al aire. Las enaguas, sí. Enaguas al aire. A ver. Bueno. Las enaguas. Uy, que se alteran los señores por ahí. Llevamos las enaguas, los pololos, las faldas. Y vais visitando varios pueblos de la provincia de León haciendo demostraciones. Sí, hoy, coincidiendo con que estamos aquí, nos han pedido en un pueblo de al lado que nos acerquemos también para enseñar todo el proceso de la lana. Entonces, allá que nos vamos con todos los bártulos, pues siempre vamos vestidas de hilanderas, y con todos los utensilios que necesitamos para realizar todo el proceso. Oye, pues me ha encantado hablar con ustedes y que me lo hayan explicado porque van muy guapas. De verdad, ¿eh? Muchas gracias. Así que nada, os animo a que sigáis, a que nos lo enseñéis a todos los leoneses. Encantadas. Y a que también disfrutéis de nuestra provincia, mientras vais viajando por nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena. Daniel Guedella, artista de la provincia de León, en concreto nacido en La Bañeza. Preséntate, ¿quién es Daniel Guedella? Aquí vengo en calidad de escultor, pero bueno, también soy pintor, también me gusta mucho la pintura. Y viví otro año en Bolonia, y bueno, allí en Italia están un poco, los artistas están mal valorados, ¿no? Como tienen tanto arte por todos sitios, entonces tú que eres artista, ¿no? Otro maco, lo que hay que sobra aquí el arte, ¿no? ¿Y en España está valorado? ¿Y en León se te reconoce? Bueno, pues en cierta medida, no me puedo quejar, ¿eh? Sí, en cierta medida, sí. Te parece que hablemos de la exposición que tienes ahora aquí en esta feria de Valdezán Lorenzo, que creo que está relacionada con las gentes de León, con nuestra provincia. Esta es una de las piezas. Así es. Explícanos qué has querido demostrar tú con esta exposición, Danzando en tus huellas, se llama. Sí. Cuéntanos cuál es su significado. Bueno, pues su significado, en principio nació de, bueno, de exponer aquí algo que tuviera que ver con lo de aquí, ¿no? Y con la tierra y algo, pues los maragatos, ¿no? Que es de esta tierra. Y entonces hice unas piezas ahí que tienen un poco un trasfondo. Y, bueno, tienen ahí su girillo. No se quedan solo en la plasmación de los maragatos. Entonces, bueno. Hablanos un poco del material que utilizas para hacer tus piezas. ¿Es algún material especial? Es un barro. Es un barro rojo. Y, bueno, es un barro que cuece a unos 900 y pico grados. Es tierra. Básicamente tierra, para hablar de una cultura de un pueblo, tierra. Entonces se puede hacer otros materiales. ¿Tierra de León? Pues no, en este caso es de Barcelona. Pero que también podría haber sido un punto, ¿no? Pero, bueno, digamos que la tierra de aquí, pues para modelar es un poco más complicado. ¿Y el futuro de Daniel Guedella? ¿Dónde podemos verte? ¿Tienes futuras exposiciones en mente? ¿Algún sitio para visitar tus obras, para saber lo que has hecho? Bueno, el año que viene tengo pensado regresar, como este año, a Barcelona. Y allí tengo un estudio que me he hecho y seguir allí trabajando. Me encantaría hacer una exposición sobre el flamenco, sobre el cante y el baile. Pues estaremos pendientes para seguirte. Muy bien. Que se te dé muy bien esa exposición, que la gente disfrute de esta. Y Daniel Guedella, un artista leonés que muchas veces no sabemos lo que tenemos en nuestra propia casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy con María, que regenta uno de los puestos que suscita más interés en esta feria artesanal de Valdez San Lorenzo. María, tú te dedicas a los cuentos artesanales. Explícanos qué tienen de especial estos cuentos. Pues estos cuentos los he hecho yo en autoedición, en colaboración con dos amigos, Víctor Hugo y Ana. Él es fotógrafo y ella es diseñadora, ilustradora. Entonces yo hice los textos y diseñé los personajes, los hice en fieltro. Y ellos lo vieron, les interesó y decidieron colaborar conmigo haciendo las ilustraciones. Para este tema me ayudaron las maestras de infantil de mis hijos, que vivimos en Valladolid y van al colegio Tierno Galván. Y la verdad es que el equipo de maestras de infantil son increíbles. Y estuvieron ayudándome y asesorándome sobre el tamaño de letra, el tipo de letra, la cantidad de texto por cada página. Cuestiones pedagógicas, que yo quería que los maestros me asesoraran para que realmente los cuentos sean fáciles de leer y que ellos puedan trabajar bien con ellos, con los libros. Me has contado que representáis vuestras historias con estas maionetas. Nos vamos a poner una cada una para que desde casa lo entiendan mejor. La escenificación de las historias es muy importante en estas edades para que entiendan, los niños interiorizan mejor las historias. La temática es de infantil, son sobre ayudar, saber escuchar y este tipo de argumentos, escenificándolos, los niños los interiorizan mejor. Charo en un momentito me ha enseñado a hacer ligas maragatas. ¿Lo podemos llamar así? Sí, son ligas maragatas. Ligas maragatas. Así que os voy a enseñar lo mucho que me ha enseñado Charo en un momento. Vamos a ver, si me equivoco, me corriges. Coge tu micrófono. Pasamos el hilo por aquí, por debajo. Nos preocupamos de que quede... Así, así está muy bien. Quitamos esto. Giro. ¿Ahí bien? Sí, sí. Ahora tienes que meter otra vez ese por ahí. Y lo doy fuerte. Sí, dale fuerte. ¿Ahí está? Sí, pero mira, es al revés, es por este lado. Pero bueno, sí. Vale, así. A ver, ahí. Ah, sí. Muy bien. Perfecto. Te ha quedado perfecto, porque lo habías hecho toda la vida. Estoy con Miguel Ángel Cordero, que es el director del Museo Textil de aquí de Valdez San Lorenzo. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Tú coordinas casi desde el principio, desde las primeras ediciones de esta feria, todo lo que es la Feria Textil de Valdez San Lorenzo. Yo estuve en la primera feria como visitante y luego me fui incorporando hasta llegar a día de hoy, como vemos, coordinando y seleccionando, junto con Doña Concha Casado, la etnógrafa leonesa, la selección de los artesanos que aquí participan. ¿En qué os fijáis para seleccionar a los artesanos que van a venir a la feria? Pues es un trabajo arduo, es un trabajo de ir visitando artesano por artesano a sus domicilios, verles trabajar, verles cómo hablan, cómo están enamorados de la profesión, profesionales en todos los sentidos, y sobre todo el amor y la pasión que le ponen a los trabajos que realizan. ¿Cuántos artesanos tenemos este año en la feria? Pues en este caso 104, ya no podemos ampliar más el abanico porque no caben, el recinto es grande pero ya no da para más, y sí, está previsto que para el año próximo, si Dios quiere, la feria ocupe las dos jornadas del fin de semana, sábado y domingo. ¿Animos a la gente a que se pase por aquí, por Palo de San Lorenzo, en próximos años? Por supuesto, no solamente al visitante, sino a los artesanos que vean estas imágenes, que de hecho los reportajes de la 8 de Televisión de León son importantes en el sentido de que nos captan artesanos para nuestra feria. Es una feria con mayúsculas, una feria, como vemos, con los artesanos trabajando y explicando ellos mismos con su propia voz, cosa ilógica en cualquier otro certamen que se vaya. Pues nada, yo te dejo que sigas disfrutando de la feria. Muy bien. ¿Usted sabe alguno de los muchos oficios a que ofrecen? ¿Sabe hacerlo? ¿La han enseñado? Pues estoy en ello. ¿Está aprendiendo? ¿A qué ha aprendido usted? Bueno, me están enseñando a tejer en telar manual, me están enseñando a hilar la lana, a carlarla, me están enseñando el oficio de la cestería y, bueno, poco a poco iremos aprendiendo más. Yo también he aprendido a hilar un poco, me lo he enseñado antes. Ya te vi, ya te vi. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando de la feria. Igualmente. Gracias. Adolfo, pero bueno, ¿qué está haciendo usted aquí? Pues mira, qué duro está esto. Cucharas. Cucharas para comer sopas de ajo, leonesas, por ejemplo. Sopas de ajo, sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo cucharas artesanalmente? Pues yo cuando me jubilé ya no sabía qué hacer. Y me puse a hacer esto y he tenido tanto éxito que vamos. Éxito. ¿Qué va usted por los pueblos haciendo cucharas? Sí, sí. ¿Y a cuánto vende usted las cucharas? Estas a tres euros. Comer cosas con estas cucharas tiene que saber más rico. Pues claro, las sopas y el calito que se hacía con patatas y sopas. ¿Va usted a muchas ferias artesanales? Sí, he ido bastante. ¿A dónde he estado? Pues he estado en Santa Marina del Rey, en Astorca todos los martes estoy. Todos los martes, ¿quién quiere cucharas de madera? Está Adolfo los martes en Astorca. Cucharas de madera, grandes, pequeñas, espumaderas, paletas. Pues muy bien, nada que no le entretiene a usted eso. Cuando la tenga acabada, vienes y te la redato. ¿Sí? Sí. Ay, pues muchas gracias Adolfo. Venga, hasta luego. Gracias. Me voy a sentar por aquí, porque tengo a mi derecha a Severino y a mi izquierda a Jesús. Los dos hacen trabajos artesanales, pero muy diferentes. Severino, ¿usted a qué se dedica? Bueno, yo me dedico un poco a la cestería, a madera, cosas de esas. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo cestas? Pues aproximadamente 60 años. Tengo 68 a hacer. Pues toda la vida. Sí, toda la vida. ¿Quién le enseñó a usted a hacer cestas? Bueno, yo empecé aprendiendo un poco, mirando un poco de los gitanos. Y algo allí a un señor del pueblo cuando íbamos con las vacas, pero muy poco. Porque no teníamos ni tiempo de... Nos daban mucha guerra las vacas. ¿Queda mucha gente en León que haga cestas de manera artesanal o se está perdiendo ya? Yo, de manera artesanal, que se dediquen a la venta, conozco en la provincia de León tres o cuatro. Luego, que hay algunos más en los pueblos que sí, hacen uno o dos para las familias. Voy a hablar con su compañero Jesús, que está al lado, a ver qué me cuenta. ¿Vale? Jesús, ¿a qué te dedicas tú? Pues mira, me dedico a la caligrafía y un poco la caligrafía aplicada en distintos soportes. También hago esmalte al fondo. ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicado a la caligrafía? Empecé con nueve años, tengo cincuenta y cuatro, pues cuarenta y cinco años. ¿Cómo empieza un niño de nueve años ya a escribir? Por curiosidad, sí. Yo tenía en casa un cuadernillo de caligrafía y empecé a dibujarlas. Es algo que a mí me resulta muy curioso. ¿Algún consejo, alguna curiosidad que nos puedas contar tú de la caligrafía que dibujas? Bueno, la caligrafía es un arte, primero es un arte accesible a todos, porque antiguamente todo el mundo escribía así. Entonces todo es cuestión de ponerse y practicar. O sea que no es un arte realmente muy difícil, es cuestión solo de práctica. Práctica y paciencia. ¿Eres de León? Sí, yo resido en Fresno de la Vega. ¿Y queda mucha gente en León ya dedicada a la caligrafía? Pues hombre, hay gente. Y luego yo todos los años doy un taller, un curso bastante extenso en el Departamento de Actividades Culturales de la ULE. Llevo cinco años dados y tendré cerca de treinta y tantos alumnos que en sus datos libres practican la caligrafía y luego más gente. Yo antes te he pedido un regalo y no solo lo tienes preparado para el programa, lo tenemos para aquí, para Ocho Magazine León. Y lo prometido es deuda, aquí tengo la caligrafía que nos regaló Jesús a todo el equipo. Y no solo nos regalaron eso, también tenemos la cuchara que nos hizo Adolfo y con ella nos vamos a ir hasta el merendero. ¿Nos vamos los dos? Venga. Vámonos. Mucha gente visita Valde San Lorenzo en verano, pero lo que la mayoría no conoce es la gran oferta gastronómica que ofrece el pueblo a quienes lo visitan. Vámonos. Vámonos. Concretamente el merendero El Parque, situado en el corazón del recinto que acoge la feria artesanal de la localidad. Este merendero, ubicado en un enclave privilegiado, ofrece su extensa oferta de productos leoneses durante todo el año, en el interior del establecimiento en invierno y en la terraza durante el verano. Vámonos. Vámonos. En el merendero El Parque, son especialistas en carne de nuestra tierra y ofrece una gran variedad de tapas y platos con pulpo. El merendero tiene una capacidad para 80 personas y gracias al servicio de reservas, su dueño, Agapito Fernández, se encargará de que todo esté preparado para que disfrutéis de vuestra comida o cena. Agapito es el dueño del merendero Bar, El Parque, que es el centro neurálgico de esta feria artesanal de Val de San Lorenzo. Aquí tenemos muchos de los productos que ofrecéis a todo aquel que viene a comer a vuestro merendero. Sí. Pero solo una pequeña parte. Una pequeña parte, tenemos una amplia variedad, como ves, de carnes, que faltan más carnes a la parrilla, plancha, embutidos, pulpo, ensaladas, callos, mollejas, paella mixta, de carne, pideuás, tortillas. Una amplia oferta para cualquiera que quiera venir acá a comer. Sin duda, la mejor opción para disfrutar de la gastronomía leonesa en la comarca Maragata y con precios muy apetecibles. Por 10 euros, podréis degustar el menú entre semana y saborear los mejores productos de la provincia los domingos y festivos por solo 12 euros el menú. Gastronomía de calidad con vistas incomparables que hacen que este rincón de Val de San Lorenzo se haya convertido en una parada obligada para quienes visitan el pueblo. Os invitamos a deteneros en el merendero El Parque para ser testigos de primera mano de la mejor gastronomía de la localidad de Val de San Lorenzo. Bueno, Sandra, parece que te lo pasaste muy bien, ¿no? Estupendamente. Y mira qué look me traes hoy con las gafas que reflejan como una joya, ¿eh? Y para hablar de joyas, hablemos de Joyería Sixto, que disponen de un amplio surtido en relojes de marca y tienen taller propio tanto de relojería como de joyería. Si necesitas una joya original, esa que siempre has deseado y nunca has conseguido, acércate a Joyería Sixto. También disponen del servicio de mensajería urgente en 24-48 horas, donde lo necesites. Y si no lo tienen en stock, pues te lo consiguen seguro. Está la Joyería Sixto, la Plaza Mayor número 9 de Sahagún. Así que no os lo penséis más y a Joyería Sixto. Y ahora nos vamos a publicidad, pero volvemos enseguida con el reportaje de la Feria de la Cerveza y una pequeña sorpresa. Y ahora sí, ya estamos de vuelta de publicidad. Y antes de irnos a la Feria de la Cerveza, vamos a hablaros un poco de las fiestas que vienen a lo largo de esta semana. Pues ya os lo llevo diciendo toda la semana. Este fin de semana, 8 y 9 de agosto, es la Feria Medieval de Villadangos. El sábado 8 de agosto, a la 1 de la tarde, se recreará la histórica Batalla de Villadangos. También habrá bailes medievales, talleres y teatros callejeros, exhibiciones y torneos de tiro con arco que completarán el cartel de esta Feria de la Edad Media. Ya el domingo 9 de agosto, el Mercado Medieval ofrecerá una misa, un torneo entre caballeros y más teatros y bailes medievales para todos aquellos que os acerquéis hasta Villadangos. Y también el domingo 9 de agosto se celebra en Santa Colomba de Somoza la vigésimo primera edición de un certamen de pintura muy particular porque se hace in situ. Podéis acudir con vuestros lienzo y caballete e inscribiros entre las 9 y las 12 de la mañana. Luego, sobre las 5 de la tarde, se entregarán las obras para su examen y mientras las valoran, los artistas podréis disfrutar de un tententí. Un memorial dedicado al torero José Lillo. La plaza de toros de la localidad será el escenario de los 6 novillos, toros de la ganadería, sallalero y banderés. Como protagonistas estará el rejoneador Curro Bedoya y los novilleros, Mario Alcalde y Alejandro Conquero. Y en Belilla de Valderraduay también se celebran sus fiestas de San Queremos 2015. Mañana viernes, hoy perdón, viernes, habrá una concentración de pendones que ya ha sido, la podremos ver la semana que viene. Y el sábado 8 de agosto por la mañana los más peques podrán disfrutar del concurso MasterChef Junior y habrá un furor con Alonso Caparrós. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Nos vamos a la Feria de la Cerveza, donde estuvo aquí mi compañero Hugo, ¿cómo te lo pasaste? Pues me lo pasé genial, lo vais a ver ahora mismo, pero de verdad, os animo para que futuros años vayáis porque no tiene desperdicio. Estamos en Carrizo de la Ribera y esta es la décima edición de la Feria de la Cerveza y aquí la gente ya ha empezado a beber, que es su manera particular de empezar a disfrutar de esta fiesta. Estamos con Julio, el alcalde de Carrizo, para que nos hable un poco más sobre la fiesta. Cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado la feria en todos estos años que llevas? Pues mira, la fiesta comenzó siendo solamente un stand donde se ponían los expositores, los que venían a vender productos. Ha ido evolucionando y ahora ya lo veis, 50 tiendas de venta de productos de toda clase. Y se espera mucha gente que venga este año. Si el tiempo nos acompaña, que parece ser que sí, esperamos superar el año pasado unos 30.000 personas. 30.000 personas. Sí, en los tres días, claro. Y vemos la cerveza, o sea, la feria es de la cerveza y el lúpulo. ¿Qué papel tiene el lúpulo en esta feria? El lúpulo le da el aroma a la cerveza, es la parte esencial para que tenga aroma y sabor la cerveza. También vemos algunas actividades que están relacionadas también con el lúpulo, la decoración. La decoración y mañana hay unos concursos de tradiciones lupuleras, como es la pela, como es el subir las cuerdas para que trepe el lúpulo. Todos los años se hace y mañana será. ¿Qué tiene de especial esta feria, que ya se ha convertido en una de las más importantes de la comarca? Pues no lo sé, que le ponemos mucho cariño. Y además el lugar es precioso, como os podéis ver. Si el tiempo acompaña con este parque es muy bonito. Bueno, Esteban, te veo aquí un poco ocupado sirviendo cerveza. ¿Qué me dices de trabajar? ¿Se trabaja mejor aquí o en un bar? Bueno, a ver, aquí hay bastante más jaleo que en un bar, ya que la zona es más amplia y se junta más aglomeración de gente a últimas horas. Pero por lo general bien, se trabaja bien, está bastante a gusto, buena organización. ¿Habéis estado más veces en la feria de la cerveza? Sí, este ya es nuestro tercer año. No, no, ya he venido más años. ¿Y qué te está pareciendo este año la feria? Bien, de momento llevo un ratín solo, pero bien. ¿Cuántas veces tienes pensado tomarte hoy, a lo largo del día? Hoy de momento dos. ¿Hasta que el cuerpo aguante? ¿Tienes una hora en plan tienes que ir a trabajar o a hacer algo o te vas a quedar aquí indefinidamente? No, definitivamente no. Ir a casa a cenar como buena persona responsable que soy. Claro, tengo que conducir, no se puede volver con el coche. ¿Qué os está pareciendo este año la organización? Pues todavía acabamos de llegar, pero parece que va bien. Ya vemos que has empezado aquí a beber la cerveza, ¿qué te está pareciendo? Está buena, está muy buena. ¿Es la primera que llevas o llevas unas cuantas? Sí, sí, es la primera. ¿Vienes hoy solo? ¿Vas a venir más días a lo largo del fin de semana? No, vengo todo el fin de semana. Vengo todos los días, empiezo hoy y acabo el domingo. Mañana alargaré más y el domingo más, hasta que cierre. Bueno, Iván, me estabas contando aquí detrás de las cámaras que cuánta gente puede llegar a estar aquí en la feria este año. Bueno, en anteriores ocasiones, en anteriores ediciones hemos rondado los 40.000 visitantes en la feria de todos los puntos de la provincia de León, sobre todo, incluso visitantes que se alojan en los diversos centros turísticos de la provincia. En esta ocasión, hoy por lo que vemos el viernes, hay bastante más que el viernes de las jornadas anteriores, en anteriores años. Entonces, bueno, esperamos superar esa cifra. Hemos estado ahí en la carpa de la cerveza y, bueno, están los chicos que no dan abasto. ¿Cuántos litros de cerveza se espera que se consuman en este fin de semana? Esperamos alrededor de unos 14.000-15.000 litros de cerveza. Ya te digo, si esperamos 40.000 personas, pues bueno, más o menos está ahí el entorno. Bueno, evidentemente, se recomienda el consumo responsable. Nunca jamás ha habido ningún incidente. A los menores, lógicamente, no se les sirve cerveza con alcohol. Y bueno, siempre ha reinado el buen ambiente y, por lo que estamos viendo, bueno, el buen ambiente reinará. Ya hablas un montón de actividades, pero este año, sobre todo, hay un gran impulso a la música, veo, en la feria. Sí, efectivamente, queremos dar un gran impulso y para ello hemos contratado, hemos adquirido al artista Kepa Junquera, este artista vasco. Y después, el sábado y el domingo, actuarán Polaroids y Rod de León, Artistas de León, que, bueno, que están ya consagrados. Entonces, bueno, queremos dar un impulso ahí. Pero bueno, la feria, como en ediciones anteriores, está para todo tipo de públicos. Tenemos actividades infantiles con ludotecas, tenemos folclore, tenemos cerveza, tenemos charlas. Pero bueno, el día fuerte yo creo que es el sábado, porque el sábado se desarrolla ya desde por la mañana hasta ya por la noche con los conciertos. Y ya el domingo ya es un poco un entorno más familiar, porque ahí está el concurso de tradiciones lupuleras, que, bueno, se le rinde valor a Lúpulo, con las antiguas artimañas que había para, bueno, para poner la trepa de Lúpulo. Entonces, bueno, ese ya es un entorno un poco más familiar. Vamos, que cualquiera que visite esta feria, cualquiera que visite Carrizio este fin de semana, seguro, seguro que no se va a arrepentir. Bueno, vais a coger tickets, me imagino, ahora. ¿Qué os parece el precio al que están las cervezas? Está muy bien, ya lo veis. Seis cervezas, cinco euros. Cogeremos tres para cada uno y bien. ¿Y qué tal la gente? ¿Aquí está animadilla ya o todavía falta un poco para que...? Empieza, empieza ahora a animarse la gente. Ahora a partir de las nueve, las diez, empieza a animarse mucho la gente. ¿Sabéis qué tipo de cervezas hay este año en la feria? Tostadas, sé que es la 1,08, 906, algo así. No entiendo mucho de cerveza, vengo por pasar el rato un poco. Ni idea, de todas, voy a probarlas todas. Tenemos aquí la Dan Limón, tenemos Mau Negra, Mau Rubia, Estrella Galicia Rubia, 1900, que es la Estrella Galicia Tostada, Boldan Rubia y Tostada y nada más. Y Radle Limón. Y 0,0. Estamos en el stand de carnes y embutidos Luis. Aquí tenemos a Pedro, que le vemos aquí muy ocupado. Cuéntanos, Pedro, ¿qué tiene de especial esta carne que está tan rica? Buenas tardes. Pues nada, esto es... El secreto es que es todo el ganado de casa y nada, con el grano y toda la ceba que la preparamos nosotros y de ahí pasa ya a las canicerías y en las canicerías se elabora todo el producto. Y de ahí, pues hoy, a la feria del lúpulo. ¿Y qué tipo de carnes podemos encontrar aquí en el stand de carnes de embutidos Luis? Especialmente la de buey. La de buey, que es la que más tirón tiene ahora mismo y para ello nosotros tenemos en nuestra ganadería, pues, unas 30 cabezas de bueyes. Y, bueno, ya vemos que también estás preparando unas hamburguesas, ¿qué más? O sea, ¿solo preparáis hamburguesas? ¿Qué más cosas me puedes ofrecer? El producto, como digamos, estrella del stand es la hamburguesa de buey, pero aquí se preparan bocadillos de lomo, bocadillos de bacon, bocadillos de embutido, lo que la gente requiera. ¿Y lo que más vendéis son las hamburguesas de buey? Las hamburguesas de buey. ¿Y cuánta carne habéis traído aproximadamente para vender aquí? Exactamente no te puedo decir, pero... Pero mucha, ¿no? Si superamos las expectativas del año pasado, se vendieron 3.000 hamburguesas casi el año pasado. O sea, que Carrizo tiene hambre últimamente. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece el embutido que venden aquí? Es muy rico. Además, yo soy cliente de él. ¿Eres de aquí de Carrizo? De aquí de Carrizo. Y que venís mucho a comprarle a Carnet de Embutidos Luis, ¿no? Bastante. ¿Qué es lo que os da que os gusta tanto? Todo. Con mí sí. A mí, yo todo lo que compré esta mañana de Luis, todo me gusta. Como comprador novato, ¿qué es lo que me recomiendas que me lleve de Carnet de Embutidos Luis? A mí, para embutidos, todo lo que he comprado me ha salido bueno. Las hamburguesas de toro, buenísimas. De novillo, las hamburguesas de novillo es lo mejor que hay. No eres capaz de terminarte la entera. Si vas a la Carnet, aquí las hacen un poco más pequeñas porque a ti hay que ganar algo más. Pero si vas allí, te dan una hamburguesa que es la mitad de la fuente esta. Pero matemático. No eres capaz. Yo un día fui a por tres y digo, dame cuatro por si acaso. No fuimos capaces de terminar las cuatro ni borracho. Pues bueno, Pedro, pasamos de las hamburguesas al embutido. A ver, ¿qué me cuentas de estas cestas enormes llenas de embutido? Bueno, pues nada, las hemos traído para que un poquitín, aparte de que adormen el puesto, la gente vea el producto que elaboramos en nuestra casa y ya de paso que lo degusten y que se vea lo que se vende en nuestros establecimientos. Y cuéntame, ¿qué tiene de especial este embutido? ¿Cuánto tiempo de curación tiene, por ejemplo? Bueno, las cecinas, que son de nuestras propias vacas, de nuestra ganadería, pues tienen alrededor de casi doce meses de curación. Es una cecina muy poco salada, porque lo normal sería dejarla más tiempo en sal y nosotros la dejamos un día solo. Y nada, no sale nada salada, son vacas bien cebadas, bien engrasadas, la cecina sale vetada, mucho sabor y nada. Es muy importante lo que me comentas, de que toda la carne viene de las vacas propias de carnes de embutidos Luis, o sea, es todo casero. Exactamente, aquí tenemos una pequeña ganadería familiar y que poco a poco ha ido aumentando y de ahí va saliendo nuestros productos. Y esta naturalidad también se nota en el sabor, ¿verdad? Por supuesto, es lo que más se nota, que no tenga ningún producto, ningún aditivo, ni nada de nada. Esto lleva sal, la cecina particularmente sal solo y el lomo, pues nada, sal, olégano, ajo y pimentón, no lleva nada más. Y en el stand de aquí de la feria de la cerveza de Carrizo, la gente puede venir y comprarse también sus productos, ¿no? Sí, sí, perfectamente. La gente que ya lo conozca, pues vendrá y preguntará y comprará y gente que no lo conozca, pues para eso lo degustarán y si alguno quiere, pues para ello es. Pues qué mejor presentación que vamos a degustar el embutido de carne de embutidos Luis, ¿no? Para saber qué tal sabor tiene. A ver, ¿eh? Voy a catar. ¿Sois de aquí? No, yo soy de Asturias, pero del pueblo de Belía de la Reina. ¿Tú qué cerveza te vas a pedir ahora? Yo ahora una Boldam o una 1906. ¿Ya te has pedido alguna o es la primera que te pides hoy? He oído una Boldam, hemos comprado el vaso, que bueno, lo tiene ahí el camarero. Y bueno, ahora a chupar un poco de cerveza, a ver. ¿Te has dado una vuelta aquí por los puestos? No, todavía no. Llegué hace poco y ya me daré dentro de un rato para comer algo. ¿Y hasta cuándo se va a alargar esta fiesta? Pues a mí hasta dentro un poco más o menos porque yo tengo que ir a trabajar después, o sea que... Pero bueno, se puede trabajar y luego volver a la fiesta. Sí, eso por supuesto. Luego se saldrá de fiesta de noche y nada, así que a disfrutar de una cerveza y a pasarlo bien, que esta fiesta es de lo mejor que hay. Bueno, pues esto es muy sencillo. Hay que abrir el vaso, el vaso, el grifo digo, poner el vaso y dejar que caiga la cerveza. No tiene más. Hay que agitarle una gotina para que haga un poquitín de espuma. Y más o menos por la marca donde nos marca el vaso. Ya hemos aprendido a tirar una cerveza al estilo de la feria. Pero tendremos que probarla, ¿no? A ver si nos convidas aquí a una caña o algo. ¿Qué queréis? ¿Una rubia o una tostada? La que tú quieras, una rubia, venga. ¿Una rubia? Sí, sí. Venga, otra lección. Otra lección, venga. Dejamos que reburbuje un poco. La siguiente me enseñas a tirarla yo. Sí, hombre, sin problema. Aquí cualquier persona sabe. Mira, ahora tú eres el periodista y yo soy el camarero, ¿vale? Esto no está saliendo bien, ¿eh? No puede salir aquí. ¿Verdad que no? Bueno, a ver. No la tires porque eso la dejamos reposar y se puede aprovechar. Coge otro vaso y te dejo intentarlo de nuevo. La cerveza es sagrada, no se puede tirar. No, no, yo me la bebo, ¿eh? No hace falta tirarla. Ábrelo del todo, deja que caiga la primera espuma. Ábrelo del todo, sin miedo. Ah, vale. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Ábrelo del todo, el grifo sin miedo. Ahí, mete el vaso. Bueno, bueno, aquí ahora está. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Va saliendo mejor, ¿no? Pues va saliendo mejor. Así que, venga, vamos a brindar. Julio. Vamos a brindar por la Feria de la Cerveza de Carrizo. Bueno, pero es que no podíamos despedirnos e irnos de esta feria sin disfrutar, como toda esta gente, de la protagonista de este fin de semana, la cerveza. Así que, bueno, brindemos por ella. Acaba este piripi, ¿eh? Pues sí, ¿eh? Parece una bobada, pero con las cervecinas que me dieron así a probar, a pruebas y a pruebas. Y vamos ahora con Tamara Rodríguez, porque estuvo ayer con nosotros y ya os explicamos que iba a estar todo este fin de semana y todo lo que queda en el Magazine Extra. Hola, chicos, ¿qué tal? Estoy aquí desde las piscinas de Cistierna y vengo a deciros que este fin de semana en el 8 Magazine Extra de verano repartiremos regalos con Castillo Grupo, cocinaremos con los fogones de Garolesa unos taquitos de atún a la sidra riquísimos, tendremos los consejos del Educador para educar mejor a nuestros amigos de cuatro patas, viajaremos con Ventravel y tendremos una nueva reforma a manos de Ingenova. Todo esto este fin de semana, el sábado y el domingo, aquí en el 8 Magazine Extra de Verano. Muchas gracias, Tamara, y que tengas mucha suerte en esta nueva aventura, ¿eh? Que ya sabemos nosotros de lo que va. Pues sí, ya estamos bastante aquí. Ya tenemos una despedida. Sí, nuestra maravillosa y encantadora maquilladora Ruth, por favor, que entre al plato ahora mismo. Oh, Ruth, qué pena. Es que no me mentalizo a qué voy a hacer estas semanas sin Ruth aquí. Bueno, no hay que maquillarle con lo que le gusta. Yo ya le he dado unos consejos y creo que Hugo pueda... Manejarme solo. Sí, yo creo que sí. Pero no va a ser lo mismo, ¿eh? A mí no me va a ser lo mismo. A mí tampoco va a ser lo mismo. ¿Cuánto tiempo has estado? Desde mayo, desde el día 11. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, muy bien, la verdad que sí. Ojalá pudiera quedarme más tiempo. Ojalá, también por nosotros. La semana que viene si nos veis más feos, ya sabéis por qué es. Ya sabéis. Así que nada, Ruth, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado. A vosotros. Que tengas mucha suerte. Me habéis tratado genial, estoy súper contenta y me voy con muy buen sabor de boca. Hay que decir que ella sí que nos ha cuidado a nosotros, que hasta nos trae un bizcocho y nos trae de comer y nos maquilla y nos cuida y nos quiere. O sea, es que es maravillosa. Así que, de verdad, que a ver si vuelves. A lo mejor, creo. Y bueno, que ahora nos vamos ya, que no tenemos tiempo para nada más. Vamos con Inversores, con María Jesús Soto y luego Cazurrines. Y nada, os invitamos a todos los leoneses a echaros a la calle. Queremos que vayáis a los pueblos, que nos contéis y veis a cualquier reportero por ahí que vuestro pueblo es el mejor de España. Y sobre todo, disfrutad de León y sed felices. El lunes, aquí a las 9 y media. Nos vemos. Buenas noches. Chau. 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 Chau.